El príncipe Carlos no quiere que el príncipe Eduardo herede el título de duque de Edimburgo del príncipe Felipe, según los informes, durante años el conde de Wessex ha esperado heredar el título de su padre, pero se dice que el príncipe de Gales está en contra de la idea. El experto real Richard Kay dijo que la medida se debió al deseo de Charles de reducir el tamaño de la monarquía cuando sea rey. Escribiendo en el Daily Mail Kay dijo, así que es en un contexto de monarquía adelgazada que el príncipe ha estado desarrollando ideas sobre la realeza trabajadora, sus títulos y cómo encajan con su visión de una gran Bretaña moderna. Alguien cercano a Charles me dijo que en lugar de más títulos reales, el príncipe prefiere menos. Kay también dijo que había un elemento de rivalidad entre hermanos detrás de la medida informada. Él dijo, después de dos entrevistas de alto perfil en las que Edward habló sobre el desafío de heredar el ducado de su padre, parece que hay un poco de fatiga de Wessex entre algunos miembros de la firma y Charles ha despedido a un disparo de advertencia. El experto real agregó que no ayuda que Charles y Camilla no sean muy cercanos a Edward y su esposa Sof. Los comentarios de Kay se producen después de los informes de que Charles no quiere que su hermano menor se convierta en el duque de Edimburgo. Una fuente le dijo al Sunday Times, el príncipe es el duque de Edimburgo tal como está, y depende de él lo que suceda con el título. No irá a Edward. Otra fuente agregó, Edimburgo no irá a ellos, los Wessex, en lo que respecta al príncipe. Edimburgo no irá a ellos, los Wessex, en lo que respecta al príncipe es el duque de Edimburgo tal como está, y depende de él lo que suceda con él.